¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Nosotros somos Campes de Show! Queremos saludar muy cordialmente a Nayeli, allá en Santa Isabel y los Osla que vamos a estar por ahí en los 15 años, este 9 de noviembre, allá en Tlaxcana no se les olvide, allá estaremos tocándole 15 primaveras a Nayeli, allá en Santa Isabel y los Osla ¡Los amigos de Campes de Show! 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz